Mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Vámonos a bailar el tema a partir de este momento, un éxito de César Juárez. Se llama la cumbia de la llorona. Déjame dormir, ¿pa' qué los matas? República Zulidonia. Llegó la barra de San Benítez, de Santiago del Tayos. Pani Somol, Mayra, Querétaro. Oso Intrépido Forever. Macho Loco, Rana Pani. Diosen y la hermosa Diosen. Hermosa Querétaro, 166. ¿Cómo dice? Recuerdo cuando me encontré a esa mujer. A esa mujer. Recuerdo cuando me acerqué y la besé. Y la besé. Y ella me dijo... Camila, bebé. Conmigo. Chango, yes, chica, squeaker. Y yo le... Hola, yes, y él, menés. Quiero ser tu amigo. Tu salgada, borrachina, forever. Ella me dijo... Y analfo, never. Niños malos. Conmigo. Lechandre, que sí, mambo, kapuki. Di cuenta. Omar, expresión loca. Ah, 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 ah. Cartel 3, en Tocotín. La llorona, llorona. ¿Cómo se llama? Mamá. Ay, mamá. Llegó el Misael. Llorona. Marisol Bargo. Mamá. Ay. Fuerza M, Checo, Dulce, Toluca. Llorona. San Antonio de las Huertas, San Guerrito, forever. La llorona. Primo, sonidero, Salahín. Juanito, sensación, sonidera. Morros, 166. Oh, oh, oh. A los chamacos, 312. Oh, oh. Sonrisas, morros, locos, hallacas, CBN. Oh, oh. Desde Buenavaca, morros, y la casada de chicos padres. De Conejo, bájate de ahí. Joana, placerla. Oh. Hasta el cielo, crucito Alex, payaso de cristal. No confereme el caballero que es. Niñas carismáticas, Anaí, Slyke. ¿Cómo dice? Recuerdo cuando me encontré. Guapi, calucha. Chulmita, organizaciones, CBN, Cámara, Iguanito. Me acerqué y la besé, y la besé. Pancho, el Loco, Ceci, Chore, Carlos, Feo, Marzo, Rata, Ñaña. Y yo, y yo. Orlando, Osito, Checo. Fuerza, MSA. Y yo. Siguiendo la huella, faltaba satán, morro, borracho. Ven conmigo. Toluca. Grupo Angelica, sensación, bonsai. Que no era normal. Osito, que él me lo... La bocara, cumbia, perro de sabor. Llorona. Ay, mamá. Toda la familia peña. Llorona. La Habana de San Luis, Pocosí. Ay, mamá. Ay, mamá. La llorona. Llorona. Ay, mamá. Una de las cumbias. Llorona. Modis, violas, tundú, cuba. Otro cachito. Llorona. Llorona. Fue Pachosos. Ay, mamá. Tres activos, flutas, pintando calles. Mariguz. Querétaro. Pachona, su esposa, las vegas. Ay, mamá. La llorona. Llorona. Coventín, San Pablo del Monte. Ay. El cano de San Luis, todos los chortos. Llorona. Puro Panamá, es la ver, yo. Club Café, pulque, Panamá, forever. Uuuh. Uuuh. La llorona. Organización Poites, Coco. Víctor Chaguira. Doctor Mario, la bella, Maribel. Organización Magremania, Teófani. Canalito, sube, R, Rubla. Cumbio, no se panlásico. Vivi, mi guisa, tira y las cachorras. Pajé. Doné, por la fa y rojo, momi. De qué crees, chingidas sin amor. Macho, loco, rata, pan y carlos. Fuerza MRCA. Recuerdo cuando me encontré. Toda la banda allá en los Estados Unidos, gracias. Recuerdo cuando me hace. Mandaba por el del activo CCC, angelitas de metal. Y ella me dijo. Tierra de pirotecnia PR7, no. Amigo. Martel 13, Pilar Pocho, Chari, Noé, Nori. Que quiero. Danzal, Misa, Quivo, Prudillo, Chambao. Y ella me dijo. Y en el canomagui, plus amor, Mayra, Nenaski. Y conmigo. Y me di cuenta. Caudillo, Nesquiali, Chaco, Edith Hidalgo. Ah, ah, ah. San Felipe, Hidalgo, Angelito, Panamá, Tangent. La llorona. La queona. Ay, mamá. Little Rainy, Cholo, Angelito, Forever. Llorona. Panamá, Locos, Sacros. Ay. El Verde. Llorona. San Andorno de las Huertas, Sin Hielo, Subaúba. Ay, mamá. Edgar, Onayez. Llorona. San Cristóbal, Primo, Sonidero, San Laí. Chaleque. 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 Mi compadre, El Güero. La banda, Cholos. De San Luisio, Los Cholos Internacional, Sayayines, Seco, Puebla. No me encontré a esa mujer. A esa mujer. Amor, Panamá, Mami, Chol, y Primo de la 28. Me acerqué. Tristes abandonados, tres cruces. Y ella me dijo. David, maldito, Skippy. Y ella me dijo. Chica de corazón, Globo, Estalle, Emil, Lucas. Quiero ser tu amigo. Niño de la 12, Juanito. Y ella me dijo. Y su gana, mandamoro. Inseparable de la reforma. Niña de la luz, la bacha, Caer. Que lo habla Ismael. Barrio Fantasma. ¿Cómo se llama? Llorona, Llorona. Ay, mamá. Rony, Saúl, Luquipacho. Llorona, Llorona. Ay, mamá. Zorro, Zulina, Lupita, Nacho, Yabocari. Llorona. Y el vibrano, Joaquín, Anamor, Fantasma. Ay, mamá. La Llorona, Llorona. Los dos presentes, la hermosa Josh Querétaro. Incarguible, Estoluca, sensación sonidera. Espresión loca, una yes. Rony, Sabi, Uri, Mocho, niña de la hoja. Pequeño, Irby, Michelle, Cheto. Garberita, niña negra y seca. Laca, manchaloc. Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos. Los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV.